Y ahí es el, yo creo que es el punto más importante que tratamos de hacer con estas llamadas o a estas discusiones en vivo, es darles las herramientas a los hermanos, aquí en los Estados Unidos o en otras partes del mundo, de cómo servir a Dios sin tener la perfección de la iglesia que uno se imagina. Lo que necesitamos es uno de estos hermanos que se arrime a una iglesia, entrene a ser pastor, a ser pastor para usar la Biblia que uno debe de usar y comenzar iglesias en español que están usando el Gómez o el 1669 o el 1602, la purificada, cualquiera Biblia que no sea el 1960. Lo que necesitamos son hombres que se están preparando y son fieles en sus iglesias y están entrenando y van a ser ordenados en los años que vienen para que podamos tener iglesias en español que están predicando usando la Biblia correcta. Gracias por ver el video.